8 regalos navideños para amantes de los autos Hola Navidad, una bella época para acercarte a las personas que realmente importan Una época donde los hombres y mujeres del mundo se rebocijan y celebran la llegada a la tierra del niño Jesús Pero más importante aún, más importante que todo, Navidad es una época para recibir regalos Así es, Jiminy y Papá Noel no existen Y la verdad es que toda esta parafernalia no es más que el más sublime ejemplo de cómo nuestra maravillosa sociedad capitalista Transforma hasta el más noble acto de sacrificio de la historia en una oportunidad para vendernos cosas que realmente no necesitamos Y ahí entramos nosotros, los entusiastas del mundo motor Y es que muy probablemente somos los seres más materialistas que existen Después de todo, ¿quién demonios coloca un objeto inanimado en un pedestal de adoración como nosotros lo hacemos? Ahora, regalarnos a nosotros no es nada fácil Y es que nuestros seres queridos olvidan que sobre entusiastas de los autos somos hombres Y un hombre no necesita un GPS porque un hombre es un GPS preciso y mortal ¿Ferraris o porsas de Lego? Tengo cada eso, platitos ¿Os parezco un p****** de 10 años como para andar comprando o deseando tener Legos? ¿Baterías portátiles para encender el auto? Un hombre de verdad nunca pierde la batería Y si lo hace simplemente lo abandona y regresa al día siguiente con un martillo, combustible barato y cerillos Entonces esposas, novias, amantes, padres, madres, hermanos, amigos de un entusiasta de los autos Este top va dirigido a ustedes para que sepan exactamente qué necesita tu familiar o amigo con habilidades especiales Perdón, amante de los autos Número 8 Ropa con motivos automotrices Y no se esfuercen demasiado No traten de encontrarnos camisetas para toda ocasión Donde el entusiasmo esté escondido tras un bonito diseño como esto O esto No, directo al grano y punto El infeliz maneja un Honda Cómprale una camiseta con el logo de Honda enorme estampado en el medio Maneja un Chevrolet o una camiseta con el logo de Chevrolet Punto, así de simple No te molestes en buscar ropa de marcas bonitas Recuerda que somos unos trogloditas Y queremos las cosas lo más literales y explícitas posibles Puedes variar, por ejemplo, comprando si el tipo tiene un Subaru Un Polo que tenga un dibujo de un WRX STI O si es un amante de los Volkswagen Solo que tenga un bochito o un Golf GTI Así de simple, nada complicado Ojo, y esto es muy importante lo que voy a decir para terminar Si puedes, apunta a ropa que combine el color negro con el color rojo Simplemente primando el negro pero con detalles rojos No me pregunten por qué Pero eso nos atrae Imagino que es un tema de evolución inconclusa Número 7 Tratamiento de pintura Si hay algo que los amantes de los autos adoramos Es ver nuestros autos Somos como quinceañeras en Instagram Tomamos foto tras foto tras foto tras foto De nuestros autos en ángulos e iluminaciones diferentes Por lo tanto, un tratamiento de vidrio líquido o cerámico Será un regalo realmente agradecido por nosotros Así sea el más básico y barato Le dará un brillo especial y prolongado a nuestra pintura Así que te amaremos eternamente como un regalo como ese Estos tratamientos casi siempre se ofrecen en autos lavados o centros de detailing automotriz Pero ojo, la pintura del auto de tu ser querido debe estar en buen estado De lo contrario, le regalarás algo que no podrá utilizar hasta pintarlo adecuadamente Número 6 Relojes Es como el picante y la comida mexicana Como Ecuador y su guatita Como ceviche es igual a Perú Y como el mar de los bolivianos es igual a Chile Los autos y los relojes simplemente se aman Se llevan bien por alguna razón que no logro comprender Todo entusiasta de los autos Enloquece por la maquinaria de un buen reloj Ahora, obviamente no estoy hablando de cualquier reloj Tiene que tener un buen gusto para seleccionar este regalo Y para eso debes buscar las marcas que ofrecen productos para entusiastas de los autos Poco presupuesto, la línea Edifice de Casio Tendrá una verdadera y amplísima gama de productos para entusiastas a precios razonables Algo un poco más deportivo o sport Entonces apunta a los Gran Turismo de Puma o los S1 de Invicta Ahora, si realmente quieres sorprenderlo Rompe el chanchito y apunta a Tag Heuer El reloj de entusiasta desde siempre O una marca un poquito más especializada en el tema como autódromo Número 5 X-Hort Max 360 Laser Radar Detector Para el entusiasta de pie derecho pesado Uno de estos caerá como anillo al dedo Y es que lamentablemente las multas, tickets, papeletas o como le digan en tu país Evitan que nosotros, los civilizados entusiastas de los autos Podamos correr como salvajes Por donde se nos dé la regalada gana Ya, ahora saldrá el moralista Uy, que irresponsable, la calle no es para correr Si quieres correr, vete a un autódromo, idiota Anda y chupa un c*** tamaño familiar Si te gustan los autos y no corres todo el tiempo Entonces no te gustan lo suficiente, virgen Sería sumamente hipócrita para que cualquier entusiasta de los autos No admita que corre en la calle cada que tiene la oportunidad Solo o con otros entusiastas Y como es una realidad que no venimos aquí a esconder El Scormax 360 es conocido como el mejor detector de radares Y láser de 360 grados Con movimiento de semáforos programables Y perfecto para evitar las molestias de nuestros buenos vecinos y amigos Los policías Cómpralo por ebay a tu amigo o familiar entusiasta Y le ahorrarás dinero Y además le darás poder Nosotros amamos el poder Y por eso te amaremos Número 4 Piezas para el auto Esta es bastante predecible Pero obvia, ¿verdad? Si a tu ser querido le gustan los autos Obviamente querrá piezas para su auto Pero no te compliques Sé que muy probablemente tú La persona que compra el regalo No sabe nada de autos Entonces no sabrás qué comprar Yo te ayudo Siempre regala partes de uso universal Partes que sean iguales en cualquier auto Por ejemplo Puedes comprar un filtro cónico en la marca KIN Por dar un ejemplo de cualquier marca O un silenciador de alto flujo o muffler Como sea que lo llamen en tu país En marcas como Magnaflow, Borla, HKS, etc Encontrarás diferentes marcas según tu presupuesto Solo recuerda no comprar copias chinas Porque no sirven para nada ¿Cómo saber si algo es chino? Simple Si un filtro cónico cuesta 20 dólares Y el otro 150 Sabrás cuál es el chino, ¿verdad? En los autos la cosa siempre es igual La regla se aplica en todo lo que compres Un volante o perilla para la palanca de cambios También será apreciada por tu entusiasta amigo o familiar Número 3 Track Days Este es definitivamente uno de los más gloriosos regalos Que podrías hacerle a un amante de los autos Un Track Day es lo que dice su nombre Un día en el circuito El piloto ingresa a dar una vuelta en su auto al circuito Hasta el cansancio Para esto no importa que maneje tu amigo o familiar No tiene que tener un deportivo Puede tener una CRB Y aún así ingresar al Track Day Y pasárselo increíble En un Track Day podrás llevar tu auto al límite Como en la calle jamás podrás Así quieras y si nunca has ido aún No convertirás a un niño en un hombre Sin que éste lo sepa Ahora, si bien cualquier auto puede ingresar a un Track Day Siempre habrá algunas pocas regulaciones por seguridad Tu amigo tendrá que ir con casco Su auto no puede tener fugas de ningún líquido Y sus neumáticos tienen que estar en buen estado Podrás adquirir entradas para Track Day en tu autódromo local Créeme, regalarle esto a un entusiasta Es regalarle un nuevo vicio Es regalarle el mejor regalo del mundo Porque tendrá algo que hacer todos los domingos Y ahora en adelante Número 2 Un auto Espera, espera No te indignes No me refiero a que le compres un Bugatti Los entusiastas del mundo motor Amamos tomar un pedazo de basura Y a punto de trabajo Y gastar muchísimo dinero Convertirlo en un pedazo de basura Que ande Y... a veces Nos encanta regresar autos muertos a la vida Así que cómprale un Toyota Starlet Un Civic Ocho entero Un Bocho Cualquier auto pequeño que puedas comprar por mil dólares o menos Trépalo en una grúa y tíralo en la puerta de su casa Te convertirás en su persona favorita Porque sin querer queriendo le diste un proyecto Los entusiastas amamos los proyectos Y así es como le diste una razón para vivir Número 1 P***as ¿Recuerdas que sobre entusiastas somos hombres? Para cualquier hombre el mejor regalo del mundo serán p***as El amante de los autos es un ser particular Uno de esos en peligro de extinción En un mundo moderno Donde el hombre es cada vez menos hombre Y cada vez más andrógeno Para el entusiasta promedio La mujer es un accesorio necesario Un accesorio que lo alimenta Un accesorio que lo cuida Y lo más importante Un accesorio que abre las piernas Sé que no suena muy bien Pero ustedes pidieron lo que quieren los entusiastas ¿Verdad? Yo les digo lo que quieren los entusiastas Procuremos que sea una mujer como salida de esta digna página web Y si me permiten una recomendación Que sean colombianas o mis favoritas personales venezolanas Y ahora opina tú ¿Qué otros regalos crees que son ideales para un amante del mundo motor? Déjanos tu opinión en los comentarios Si te ha gustado este video Suscríbete y dale me gusta Subimos videos hasta 3 veces por semana Si nos ves por Facebook Da like y comparte Y síguenos en nuestra flamante cuenta de Instagram El Dios de los Autos oficial Donde compartimos contenido exclusivo Que no se comparte ni en Facebook ni en Youtube Que tengan muy feliz navidad animales rastreros Y no se pierdan este sábado Nuestro Rewind Con lo mejor de Youtube No, no las c***as Les quieren hacer creer que es lo mejor O sea lo mejor de lo mejor Lo mejor del Dios de los Autos De este 2018 Y no se pierdan el próximo miércoles El ranking más importante del año Lo mejor y lo peor del 2018 Dos videos que se suben en simultáneo Con lo mejor y peor del mundo motor de este año Solo aquí por el Dios de los Autos Muchísimas gracias por seguirnos Yo soy José Miguel Calderón Y manténganse enganchados al contenido Del Dios de los Autos